Con mucho talento, se hacen diez cosas a la vez, la colada y coser... Bienvenidas, manolitas, manolites, manolitis y manolitos... No, y manolitus. Es que me he quedado... A este ratito a la fresca, como siempre. Hoy estamos en Madrid. ¿Qué tal, Menfis, compañera? Llevamos unas semanitas un poquito caóticas las dos, ¿no? Pero bueno, hemos encontrado tiempo para nuestra invitada, que además nos ha atendido. Nos ha abierto la puerta de su casa. Sí, sí. En una semanita, que además ella también ha tenido complicada, con un pequeño entrevisto. A ver, hablemos. Tú vienes de cuidar a un accidentado. Sí. A mí me crecen los enanos y nunca mejor dicho. Sí, en las enanas. Y estamos con Ana Requena, que acaba de estrenar un libro que se llama Intensas, y que además la pobre, la semana pasada, se pegó un castañazo y tiene las costillitas, pues así de aquella manera. Bienvenida, Ana Requena, Manolitas de la fresca. Gracias. Muchas gracias. Lo primero, ¿cómo estás? Claro. Bueno, no como me gustaría, pero bueno, un poco jodida, voy a decirlo así claramente, estoy jodida, porque sí que me metí una buena y tengo dos costillas rotas, así que bueno, yo voy a hacer aquí un poco lo que puedo. Y no tengo la movilidad ni la capacidad de hablar ni de respirar así como normal, pero bueno, pero bien y contenta y me apetece mucho esta conversación, así que guay, guay, guay. Guay, vamos a las cosas guays, que son las que nos dan ánimo y fuerza. Bueno, lo primero, muchas gracias por abrirnos las puertas y sobre todo por atendernos estando todavía un poquito regularla. Contamos que Ana Requena es la editora jefe, jefa, editora jefa, lo hemos compropiado, en eldiario.es, editora jefa de género. Eso es. Esto, que llevas ya cuatro o cinco años. Sí, fue a finales de 2018, más o menos, sí. Sí, y ¿cómo se ha ido traduciendo todo esto en la redacción? Bueno, a ver, me preguntan mucho por esto y claro, yo lo que siempre digo es, bueno, esta es una figura que se creó más o menos 2017-2018 en los primeros medios, el primer fue el New York Times y tal, y entonces la replicamos más o menos en la redacción, pues eso, finales de 2018. Pero claro, eso, siempre digo que en nuestro caso tiene ciertas particularidades porque digamos que no es como, yo creo que no es tanto el inicio de un proceso para aplicar la perspectiva de género en un medio de comunicación, sino que es más bien, yo creo que, tampoco la culminación, pero sí el reconocimiento de algo que ya estaba sucediendo dentro de la redacción, que era pues que al final yo estoy en el equipo que armó el diario .es desde el inicio. Porque tú eres parte fundadora. Sí, claro, entonces soy del equipo fundador y esa perspectiva y esa intención de trabajar con la perspectiva de género, pues está desde el inicio, ¿no? Y yo llevo dando la lata desde el inicio, llevo molestando desde el inicio con esto y trabajando en eso desde el comienzo. Y claro, al ser un medio que empezó pues desde un grupo muy pequeñito que ha ido creciendo, creciendo, creciendo y haciéndose más grande, bueno, pues como que eso se ha podido ir incorporando, ¿no? Y la gente que fue entrando creo que fue captando que era algo importante, ¿no? Siempre, por supuesto, con nuestras batallas, nuestras contradicciones, nuestros errores y nuestras discusiones, que él la ha sabido y la sigue habiendo. Pero que digamos que hay un trabajo de fondo desde el inicio, ¿no? Entonces yo digamos que ya tenía un poco, pues al final en la práctica muchas veces yo era la persona que ya a veces daba ciertas discusiones o la que planteaba ciertas dudas o la que hacía a lo mejor ciertas recomendaciones o la que se me venía a preguntar algunas cosas, ¿no? O la que no, planteaba ciertos enfoques. Entonces yo creo que en ese momento lo que se hace es un poco reconocer pues ese trabajo que se está haciendo y creo que sí que darle una categoría importante, que es importante, ¿no? Para quien no sepa a lo mejor cómo funciona un medio de comunicación por dentro, es importante esa categoría en la medida en la que te permite también pues entrar a reuniones editoriales, poder dar discusiones con compañeros y compañeras que también tienen ese rango pues al mismo nivel, ¿no? Y poder estar ahí en esas discusiones. Entonces bueno, creo que eso es importante. Con lo cual no es que haya habido un cambio radical en la redacción, ¿no? De decir, guau, hemos hecho cosas que antes no se hacían, no. Creo que es ese reconocimiento y creo que sí que es tener un rol ya definido, marcado, que lo tiene alguien en una redacción y que por tanto esa persona pues ya no tiene esas tareas, eso encomendado explícitamente y yo lo digo mucho también que es casi como una referencia dentro de la redacción para que quien quiera también plantear dudas, conflictos, pues vienen a ti, saben que tienen alguien con quien poder resolver dudas o plantear, oye, ¿tú qué piensas? Yo también planteo esas cuestiones, ¿no? Allá donde creo que hace falta. A mí el tema me interesa bastante. ¿Tú sabes si esa figura existe en más medios de comunicación en España? Sí, a ver, esto, esto, lo que los primeros que lo hacen son el New York Times, crean editora de género y a partir de ahí sí que hay como un efecto en algunos países, especialmente España y Argentina, curiosamente. Sí, de hecho en Argentina hay una red de editoras de género, han creado una red porque ahí sí que como que hay muchos medios que han ido nombrando y aquí en España, bueno, lo que pasa es que nos llamamos quizá de formas un poco distintas, pero con planteamiento parecido, pues está, el país tiene una corresponsabilidad de género, Televisión Española y Radio Nacional tienen también editoras de igualdad, por ejemplo, ¿no? Luego, y luego ya, sí con diferencia, pero digamos que sí que hay, yo creo que figuras en más medios de referencia en temas de feminismo y de género, ¿no? Pues desde en la agencia de Fetinen de Feminista, por ejemplo, que está, pues, hay compañeras de ahí, ¿no? Macarena Vaina está ahí, hay esta Violeta Molina en el periódico de España, que tiene también claramente pues una función de estar encargada de los temas de género. Bueno, ahí va difiriendo yo creo también quizá funciones y tareas, hay matices, pero así como que digamos que la tele, la radio pública, el país y en el caso del diario seríamos figuras más o menos parecidas. Hombre, desde luego, o sea, la presencia de una figura, no sé si una editora, pero sí, primero, en todas las empresas, de hecho, ahí están los planes de igualdad y toda esta movida que hay ahora, que no se debe quedar como ese papel que rellenamos como lo de la protección de datos total, que, vale, ya hemos hecho el plan de igualdad, ya ahora debería crearse una figura en cada empresa grande que vele por el cumplimiento de esto. Y en el lado de los medios de comunicación, además de la prensa y tal, yo creo que es muy fundamental que las productoras de contenidos empiecen a introducir también esta figura, porque sin ir más lejos, en el informe de, en todos los informes de contenidos de series y tal, nos echamos las manos a la cabeza. Y con el contenido infantil, con el último informe de encima, brutal, ¿no? Entonces, por ahí sería guay que empezásemos a copiar lo que hicisteis en el diario y que se está extendiendo un poco. Y también creo que es importante que no solo cuestiono una figura, porque también conozco el caso de compañeras en otros lugares, que les ha pasado en algún medio, pues eso, en Argentina o en tal, que de repente un medio o una empresa nombra a alguien en este cargo, pero no hace más trabajo. Y eso entonces es muy complicado, porque no le puedes pedir a una persona que cambie la cultura periodística o empresarial de toda una organización desde cero, si en ese lugar no se ha hecho un trabajo previo, no ha habido una sensibilidad previa, o no hay más trabajo, ¿no? Por eso yo cuando cuento mi caso digo, creo que hay algo particular, porque creo que teníamos mucho ganado, ¿no? Es decir, no es algo que digas, bueno, venga, hazme tú todo el trabajo, porque si no al final acaban compañeras súper saturadas, muchas veces sin otros recursos para hacer un trabajo que es costoso, ¿no? Que al final si tienes que cambiar tú de cero la cultura de un lugar, pues no vale con que nombres a una persona con el cargo tal o cual, ¿no? Creo que hace falta más curro. Sí, yo creo que además es un poco lo que decías tú, ¿no? Que quizás es un trabajo que ya llevabais hecho previamente, ¿no? El hecho de que tú ya empieces en una empresa con una base y eso se vaya trasladando a todas las personas del equipo es mucho más sencillo que de pronto crear una figura y que de pronto esa figura tenga que lidiar con toda una estructura que además en general no están preparados. No, no, es complicado, es complicado. Y lo del trámite que dices me parece como súper importante porque sí creo que en muchos sitios muchas veces lo que pasa con los planes de igualdad es eso. Es como es algo que hay que cumplir, se encarga una consultora, se hace, y es como, de hecho hay muchas compañeras, consultoras, en fin, gente que se ha formado en perspectiva de género. Ejerciendo para precisamente, claro, o ejerciendo de consultora pero con perspectiva de género para hacer planes de igualdad, auditorías salariales que de verdad tengan esa perspectiva, que de verdad vayan a la raíz de los problemas, que no sean trámites, que busquen, digamos, el origen de género de los conflictos que pueda haber. Que claro, lo que dicen es, Jolín, al final nosotras estamos especializadas y muchas veces se encargan estos trabajos a personas que a lo mejor no tienen esa perspectiva de género y se cumple un trámite y es como, ostras, tenemos que ver la manera de que esto sea de verdad un análisis que vaya a la raíz de las cosas y no, como dices, un papel que cumplir. Claro, yo de hecho es que estoy haciendo ahora formación en materia de promoción de igualdad y claro, me he encontrado ya con mogollón de consultoras que ofrecen esto y sin embargo es su web y no tienen ni siquiera un lenguaje inclusivo en su web y dices, pues mal vamos por aquí. Claro, claro. Que no son personas especialistas, que a lo mejor son consultoras de abogados. Sí, se les puede hacer una cosa que otra, ¿no? Entonces yo creo que o esas empresas contratan a gente especializada, pero yo creo que sí es importante que haya una especialización en eso. Sí, sí, total. Sí, porque además luego si no, vemos casos que imagino, no sé si lo verías la semana pasada, porque es verdad que en redes ha saltado, porque es que era tal lo de la foto de la princesa de Mónaco del otro día con un titular, bueno pues a raíz del otro día de lo de la coronación de Carlos de Inglaterra habían sacado, creo que era en lectura, si no me falla la memoria, una foto de Charlene, de la de Mónaco y ponía abajo el titular, vamos, el texto adjunto a la foto, ponía la princesa de Mónaco al lado de nuestra reina parece un estribador de... Madre mía, pues vamos bien. O sea, es un poco lo que dices tú, o sea, ¿cómo es posible? Primero que a alguien se le ocurra poner ese texto. Y segundo que se cuele para ser publicado. Es imposible, ¿qué haya ido pasando? O a lo mejor no pasa, que eso también es lo que sucede, creo. Claro, pero alguien... Que a veces no pasan los suficientes filtros. Pero bueno, yo diferencio también entre dos cosas, ¿eh? Por un lado, el tema planes de igualdad laboral, y por otro lado, la labor que pueda hacer una redactora jefa o una editora de género. Porque muchas veces también nos preguntan o nos interpelan a nosotras por... Bueno, y entonces vosotras estáis al tanto entonces también de que en la empresa no exista y la brecha salarial y el tal y el cual. Y es como... Son dos papeles completamente distintos. Claro, es como, a ver, yo como persona a lo mejor especializada puedo echar una mano en algo y al final... Sí, pero eres periodista. Sí, bueno, y al final también que puedo y hago porque me interesa eso, porque obviamente todo el rato me preocupa eso y de alguna manera estoy. Pero que no hay que mezclar que por un lado está la parte laboral, que la tienen que hacer también personas que sepan de eso y con perspectiva de género en eso, pero que las que cumplan un papel periodístico ya tienen suficiente trabajo con hacer la parte informativa. O la de entretenimiento, que también me parece como muy necesaria. Estoy de acuerdo en que también el entretenimiento incluya esa perspectiva, porque sí. Vamos de mal en peor. Sí, sí. Y cuéntanos un poco, a mí sí que me interesa saber un poco tu día a día en el trabajo. Es decir, ¿cómo es un poco ese trabajo? ¿Día a día? No sé. ¿Cuántas horas trabajas? Muchas. Porque yo, como editora de género en un medio nacional... Mira, por ejemplo, yo lo que no quiero, no quiero ser censora de nada y no quiero estar revisando todos los textos de nada. O sea, no considero que ese sea mi trabajo. Claro. Sobre todo encima cuando un medio crece y es enorme y grande es imposible. O sea, te diría que tal. Pero no, yo bueno, estoy o bien en la redacción o bien en casa y lo que sí hago es intentar estar en las reuniones. Entonces, hay reuniones editoriales todos los días, por la mañana y por la tarde. Ahí es donde, bueno, pues se habla un poco de la cobertura que se va a hacer ese día, de los temas que vamos a llevar al día siguiente. Y se discuten, ¿no? Salen las discusiones que se dan un poco sobre esos temas o sobre las ideas en marcha o bueno. Y bueno, pues sí que procuro estar en esas reuniones. Pues hay temas susceptibles a lo mejor. Sí, pues bien. O bien, pero si hay que añadir algo, comentar, sugerir, decir esto sí, esto no, lo que pienso, proponer, pues estar en ellas, ¿no? Y luego, nada, yo lo que intento mucho, sobre todo, a mí me gusta mucho escribir y proponer y estar en los enfoques, ¿no? O sea, para mí es muy... Para mí el periodismo, en fin, el periodismo con perspectiva de género tiene que ver con varias cosas, ¿no? Pero para mí el tema de los enfoques, de las ideas, del poner luz sobre determinados temas que estaban más invisibilizados o que se han considerado más de segunda, es de lo más, para mí, de lo más importante, también de lo que más me gusta hacer. Entonces sí que, ¿no? Me gusta mucho estar en eso. Me gusta mucho estar en eso. Entonces, para mí es hacer mis temas con esos enfoques y buscar dónde y ver y fomentarlo en las demás personas, ¿no? Tratar de ayudar a poner esa luz a lo mejor en determinados temas o enfoques. Oye, pues yo creo que por aquí o si le añadimos esto allá o... Eso me... Vamos, me gusta mucho. Es una parte del curro que me encanta, ¿no? Pero a mí es que lo que más me gusta es... Es que es un curro como más estratégico, ¿no? Más un poco de... Bueno, y de estar también, ¿no? Con el equipo así cercano que trabajas, de ver si puedes aportar ideas o a las que ya hay, pues, sugerir tú algo, ¿no? Sí, sumar o hacer algún apunte. Y luego, pues, al final se trata también para mí de impulsar las coberturas sobre determinados temas. Pues, hemos hablado mucho de violencia obstétrica, por ejemplo. Y eso considero que ha sido, jolín, pues, precisamente debido a estas ganas de poner luz donde no la había, ¿no? Y luz también informativa donde no la había. Entonces, yo creo que llevamos varios años, pues, poniéndole mucho foco a la violencia obstétrica, ¿no? Y eso al final tiene efecto en el medio, en el sentido de que, bueno, pues lo haces tú con el equipo a lo mejor más cercano. Pero luego ves, pues, que hay delegaciones que también empiezan a... A trabajar en el medio. Claro, ¿no? Porque, bueno, a notar que ese tema es importante, salen otros temas. Ahí, ¿no? Yo creo que eso está muy chulo. No lo sé, hemos hablado un montón de aborto. En el sentido de aborto, derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero también a los abortos espontáneos, por ejemplo. A las muertes perinatales. Pues, para mí eso ha sido un curro también, ¿no? De poner ese tema en el centro, ¿no? De encargar, ver, buscar esas historias, ver cómo contarlas, ver cómo recontarlas. Porque creo que había muchísimo silencio y mucho tabú sobre eso, ¿no? Pues, para mí, por ejemplo, esa es parte de ese trabajo, ¿no? Sí, no redundar en lo que todo el mundo está comunicando constantemente. Buscar nuevas áreas o buscar nuevos enfoques, puntos de vista, de esos nuevos temas. Buscar, yo creo que ahí está también la clave, sí. De hecho, Micromachismos, cuando aparece, ni vosotras os esperabais ese exitazo que, por lo que entiendo y por lo que yo también percibí, supuso también el encontrar un espacio en el que... O sea, igual, tú dices que está un poco inspirado en el Everyday Sexy de Laura Bates y que un poco buscabas traerlo aquí y que al final se convierte en ese primer espacio en el que poner eso, hacerlo público, ¿no? Sacarlo de casa y del entorno privado y lo habéis vuelto a resucitar ahora. Sí, sí, sí. Mira, se me pone la carne de gallina un poco cuando hablamos de eso porque así echando, mirando la vista atrás, sí que pienso y digo, guau, qué fuerte también lo que pasó con eso. Y también, no sé, cómo lo vivimos, ¿no? Y cómo lo... Bueno, sí, a mí me gustaba lo que hacía Laura Bates. Ella ha llevado unos meses y dije, venga, ¿por qué no hacemos algo parecido aquí y tal? Y entonces lanzamos Micromachismos, que era 2014. Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando la gente lo mira ahora, ¿no? Después de muchas cosas que han pasado y te da su opinión. Ah, pues esto, claro, es lo cual. Y dices, joder, qué diferentes se ven ahora las cosas. Claro. Pasadas casi diez años ya, que se dice pronto, ¿no? Sí. Y es que en ese momento era un momento súper diferente al que estamos viviendo ahora o al que vivimos a partir de 2016, 2017. Súper diferente. Y es que es verdad, no había apenas espacios así y menos en grandes medios para hablar del machismo cotidiano o del machismo sutil, como soterrado. Como que lo que tenía espacio era lo más explícito, ¿no? Lo más violento, lo más truculento, ¿no? Lo más extremo. Y, joder, al final esa realidad está permeando nuestra vida constantemente y lo tiene un impacto brutal en la vida de todas. Y es verdad que se hablaba menos. Entonces, como que de repente se abrió ahí, boom, un espacio. Y, claro, es verdad que la reacción fue muy fuerte porque sí que recibimos muchísimos, de verdad, cientos, cientos de correos durante muchos meses de mujeres hablándonos de todo. Y, claro, había machismo de todo tipo de intensidad porque llegaba a haber mujeres que lo que te contaban eran agresiones sexuales, muchas veces algunas sin realmente reconocerlas como tales. O sea, sabían que lo que había pasado estaba mal, les había hecho sentir mal y de repente agradecían tener incluso un lugar donde mandar ese mail aunque no supieran a ciencia cierta si su testimonio se iba a publicar. Pero de repente encontraban ahí a alguien al otro lado y, joder, se notaba el agradecimiento de la gente y de las mujeres por tener eso. Y muchas veces decías, qué fuerte lo que está saliendo y cómo estas mujeres se han contado hasta ahora lo que habían vivido para tratar de vivir con ello y de asumirlo. Y a lo mejor incluso el restarle gravedad o el no atreverse a nombrarlo como un abuso o como una agresión porque tienes que vivir con ello y porque a lo mejor nadie de tu entorno te está ayudando mucho a ponerle palabras o a visibilizarlo porque no lo has hecho por vergüenza o por inseguridad. La verdad que eso fue muy impactante. Y sí, claro, de unos años a esta parte, ¿qué pasó? De repente, con la ruptura del silencio que hemos vivido, histórica, de repente sí que ha habido muchos otros canales para hablar de eso. Yo creo que eso es maravilloso y es súper buena noticia y creo que habla mucho del momento que hemos vivido en los últimos años. Y nada, entonces Micromachismo será un actor más, digamos, en medio de todo eso. Y sí que este año dijimos, venga, vamos a darle una vuelta, vamos a seguir reivindicando este espacio como un espacio de ruptura del silencio y de llevarlo ahí también a los lugares donde a lo mejor aún hemos roto menos silencios. Yo siempre insisto en una cosa, que de hecho aquí invito a quien quiera a enviar relatos, porque hay un ámbito en el que aún sigue costando muchísimo que nos envíen historias, que es en el ámbito de las relaciones de pareja. Ah, amiga. Sí. Cuesta muchísimo hablar de eso. Claro, que alguien hable de un machismo soterrado o sutil que te ejerce tu pareja es difícil, incluso tu expareja. Como que es un lugar en el que yo creo que nos cuesta muchísimo identificarlo, reconocerlo, ver qué hacemos con eso. Probablemente porque cuando le ponemos palabras entonces decimos, ostras, vale, ¿y ahora qué hago con esto? Es que yo creo que yo creo que es un espacio que yo veo que hay una... cuesta un montón llegar. Yo creo que va por ahí, ¿no? Que si tú de pronto te sientas y te lo pones sobre la mesa y lo verbalizas, dices, ostras, ¿qué hago? Y sobre todo yo creo que también en mujeres, y eso me ha pasado, ¿no? Yo trabajo en algún centro con mujeres, ¿no? Y siempre tienes la sensación de que son cosas que le pasan a la de enfrente, nunca te pasa a ti, ¿no? Y entonces cuando de pronto tomas ese espacio, te sientas y escribes o lo verbalizas, dices, uff, y es verdad que asumir eso cuesta, ¿no? Y de pronto ver que también son cosas que te pasan a ti y que tal, y es verdad que yo creo que eso a veces es difícil. Yo sí que, o sea, ya, yo tengo una... o sea, mi pareja es un hombre de mediana edad ya, como yo. Y sí que es verdad que yo sí que hablo de dónde sale el patriarcado, dónde nos sale, tanto a mí como a él. Y de hecho es que se lo tengo que decir, ¿no? Pero es verdad que cuando se lo estás contando a alguien, es como, joder, yo, que me cuesta ponerme en la etiqueta feminista, pero llevas un tiempo ahí deconstruyéndote, trabajando, y de repente dices, es que estoy teniendo que explicar a mi pareja algo que yo ya estoy a años luz de eso, pero le cuesta verlo y le cuesta tal y no sé qué. Y este tipo de cosas sí que siguen estando ahí, porque además yo creo que de hecho, eso, si te llamas feminista o en los últimos tiempos, ¿no?, que como que se ha expandido mucho más, es como, ¿cómo voy a admitir yo? Que está... claro, pero entonces nos metemos en una trampa. Claro que sí, porque a ver... Nos metemos en una trampa. Hay que ser conscientes y hay que reconocer que todas y todos tenemos una educación patriarcal y que nos van a salir cosas. Eso es así. Sí, es que si no es una trampa también, porque entonces, precisamente por reconocernos feministas, parece que nos va a reconocer, nos va a costar mucho más reconocer incluso las violencias que pueden ejercer contra nosotras, porque parece que si eres feminista hay cosas que no te pueden pasar, que no puedes permitir que te pasen. Y eso es una trampa para nosotras, porque es como, no, yo soy feminista, el feminismo me ha dado muchas herramientas, pero no puedo evitar, primero, que me sigan pasando cosas y yo seguir cayendo en un montón de patrones en los que yo voy a seguir, porque otra cosa es que tenga muchas más herramientas que antes, las tengo, las creo, creo de verdad que las tengo, y que muchas me las ha dado el feminismo, lo tengo clarísimo, que también tengo claro que me siguen pasando cosas, que muchas veces sigo tolerando a lo mejor cosas que no debería, o que después digo, ostras, ¿y esto por qué? ¿Por qué en ese momento a mí me apareció tal pensamiento en lugar de ver clara la responsabilidad de esa persona? Claro que sí, porque no existe la perfección, porque no tal, entonces, yo ahí sí que creo que es el riesgo de que nosotras mismas, como feministas, creamos que estamos a salvo, o que nos dé vergüenza contarlo, a lo mejor incluso más vergüenza, porque a lo mejor incluso los demás esperan de ti, a tú que eres feminista, tía, y que tal, es como, no, no, no me exijas perfección, no, no me exijas, por favor, entrar yo aquí en un círculo ideal, porque no, o sea... Ser el ejemplo feminista de nadie, no puedo, no puedo, porque... No podemos, ni debemos, ni... No, porque además, pero hablar de ello, sí, claro, yo creo que es eso, que es ponerlo sobre la mesa, y sobre todo lo que tú dices, tener esas herramientas, es decir, yo creo que al final, todas hemos ido avanzando, es decir, yo si he hecho la vista atrás, años atrás, pues ya hay cosas que no consiento, hay cosas que te vas dando cuenta, y es verdad que al final lo que tienes son herramientas para ir avanzando, y ir trabajando todas esas cosas, bueno, pues que a lo mejor en su momento no te dabas cuenta, o no eres consciente de poder ir trabajándolas, y ir cambiándolas. A ver, avanzas, avanzas, lo que pasa es que luego también vivimos donde vivimos, o sea, es como yo, por ejemplo, pues tuve que dejar de currar para criar a mi hija, y porque, claro, empiezas a valorar, él gana más, no sé qué, no sé menos, total, que tomas esa decisión, ¿me siento mal por eso? No, me siento mal porque hay un sistema que no me permite, pues poder conciliar en condiciones y tal, y mi trabajo es decirlo. Sí, hombre, nuestras elecciones individuales están totalmente condicionadas por el mundo en el que vivimos, hacemos lo que podemos, y se trata de vivir mejor, ¿no? No de vivir con más cargas aún porque no estás cumpliendo con un estándar. Claro. A mí eso sí me preocupa también. Y hablando de esto, es que tu nuevo libro es una pista súper guay, o sea, es como un manifiesto. Es solo el nombre ya. Es un manifiesto, para mí es, ha sido una revelación, porque no, no había visto esa perspectiva, pero esa perspectiva de utilizar la ira para utilizar esa palabra intensa, que en realidad, primero voy a hacer una pregunta antes de exponer mi tesis, ¿somos intensas o nos lo llaman para callarnos? Claro, es que yo no sé qué es ser intensa, ¿no? Es un poco la pregunta de la que parte también el libro. ¿Qué es la intensidad y por qué de repente parece que sea algo malo o algo negativo? Claro, parto de esa pregunta porque lo que noto es que hay una especie de señalamiento colectivo con esa palabra, palabras parecidas, pero que se señala siempre lo mismo. Como se señala un poco el pedir, el enfadarse, el querer algo, el expresarlo, ¿no? El poner límites, el quejarse, el reivindicar, en todos los aspectos, ¿eh? O sea, porque estaba ya hablando de lo colectivo, pero de lo personal. Y claro, entonces, ¿es eso la intensidad? La intensidad puede ser, ¿no? Puede que la intensidad entonces tenga que ver con hasta qué punto uno está en contacto con sus deseos, con sus necesidades, con sus motores de vida. A mí eso me parece bueno, ¿no? Creo que eso es bueno. Que precisamente, ¿no? Estar en contacto con lo que una desea, quiere, y con lo que no quiere, y con lo que no está dispuesta a aceptar, con lo que una quiere cambiar, con lo que una, ¿no? A lo que una aspira, yo creo que eso es bueno y que eso se manifiesta de muchas maneras. Y es cierto que algunas de las maneras en las que se manifiesta la intensidad, pues es eso, es quejándose, es enfadándonos, es diciendo lo que no nos apetece, es poniendo emociones sobre la mesa o sentimientos sobre la mesa. Y eso, de alguna manera, incordia, molesta, perturba, ¿no? Inquieta a mucha gente, inquieta a lo mejor a nuestros interlocutores, sean estos quienes sean, ¿no? Pues sean nuestro trabajo, sean nuestras parejas, sean nuestras familias, sean... ¿Y qué pasa? Al final, muchas veces lo que obtenemos de vuelta es un malestar, ¿no? Un malestar muchas veces difuso de que hay algo que está mal. En nosotras. Hay algo mal que está... ¿No? Hay algo mal ahí, hay algo mal, porque estamos pidiendo, porque nos estamos quejando. Nos lo devuelven como si fuera algo malo, como si hubiera algo malo en nosotras, como si estuviéramos haciendo algo mal, y si estuviéramos cruzando un límite que no deberíamos cruzar. Entonces, claro, al final, esa palabra intensa o similares, o cuando no te lo han llamado pero intuyes que lo que te están diciendo es eso, sirve para señalarnos de alguna forma y tratar de apartarnos un poco de ese camino. Ese camino, eso sea individual, colectivo, sea en lo personal, sea en lo político. Entonces, ahí un poco lo que propongo es darle la vuelta a eso. Decir, bueno, entonces la intensidad... Si la intensidad nos la están señalando como algo malo, como el límite que no debemos cruzar, reivindiquémosla como estrategia feminista, ¿no? Reivindiquémosla, ¿por qué? Porque es lo que nos hace estar en contacto con el ser propio, ¿no? Con lo más íntimo, lo que más queremos, deseamos, con nuestras convicciones más profundas. Es lo que nos marca a dónde queremos ir, pues utilicemos la intensidad como reivindicación, como arma feminista para cruzar los límites o para llegar allá donde consideramos que queremos llegar y que queremos estar individualmente y colectivamente. Porque al final con el término intensidad lo que consiguen es desactivarnos, consiguen nuestro silencio y además hay una cosa que dices que es que de alguna manera ellos también se quitan la responsabilidad emocional sobre... Claro, a ver, cuando tú estás calificando, si tú calificas eso de alguna manera, la persona que tiene que responder ante eso es como que se quita un poco la responsabilidad de tener que responderte. Si lo tuyo, ¿no? Si tú me estás pidiendo algo, si tú me estás diciendo yo me siento así, yo quiero esto, esto me parece mal y yo te pongo una etiqueta, una etiqueta perversa que en general descalifica, que no es buena, bueno, a ti esa etiqueta lo que probablemente te va a hacer es sentirte invalidada, dudar de ti, dudar de lo que tú estabas planteando, venirte a menos y esa persona de alguna manera se evita la responsabilidad de tener que responder a lo que tú estabas diciendo, a lo que tú estabas pidiendo, de tener que cambiar esa persona su actitud o de revisarse esa persona. Y esto pasa en lo individual y en lo íntimo, pero también en lo colectivo, porque pongo el ejemplo, pongo el ejemplo, ¿no?, de cómo la derecha, por ejemplo, está utilizando mucho esta estrategia también, colectivamente y políticamente. Cuando Isabel Díaz Ayuso llama a las feministas malcriadas y dice que no nos queremos hacer responsables incluso de nuestras peores decisiones y que mientras hay gente que levanta el mundo o pues nosotras queremos volver solas y borrachas a casa, bla, bla, bla. O cuando dicen que nos vayamos a países donde nos están cortando el clítoris y nos dejemos de quejar, ¿qué es lo que están haciendo? En realidad lo que buscan es que sintamos que nuestras reivindicaciones y nuestras quejas no tienen sentido. Ya. ¿No? Están intentando crear ese complejo de intensidad colectivo, como lo llamo yo, para decir, oye, lo vuestro... Dejaros de chorrar. Eso no es tan importante, tías, ¿no? Estáis pidiendo gilipolleces. Ya. O pocos, o sea, poco importantes. Ahí políticamente se está utilizando, o sea, colectivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer un apunte con esto de la mutilación genital porque le vamos a decir a Díaz Ayuso y compañía, a todas estas personas que pueden invitarnos a irnos a un país de estos, en el programa que va a salir mañana, que esto se verá después, pero estuvimos con Aminata Souko. Ah, mira. Y Aminata es una activista que está trabajando estrechamente con el hospital Doctor Peser en Valencia porque tiene una unidad que trabaja en revertir la mutilación genital femenina. Por lo tanto, decir, uno, que se puede revertir y que las mujeres mutiladas pueden acudir a las unidades de referencia que unase el doctor Peser, el resto las pondremos en el cajetín de este podcast. Y segundo, que aquí también hay 70.000 mujeres mutiladas o que vienen de países procedentes de mutilación y 16.000, me parece que eran, niñas que están en peligro de mutilación genital y viven aquí. Son españolas o nacidas aquí. Cuidado con frivolizar con estos temas. Hecho el apunte, pues continuamos. Yo, hay una cosa que me llama mucho la atención y creo que es bueno y es que muchos de esos adjetivos que se nos han ido colocando durante muchos años que yo creo que cada uno en su momento, pero era una manera como de de hacerlos más pequeñas, pues el tema de llamarnos viejas, el tema de llamarnos señoras, histéricas, el tema de todo ese tipo de cosas en los últimos años es verdad que hay un movimiento un poco de empoderarnos, que igual no es la palabra, no, pero de hacerla nuestra y decir, bueno, pues sí, pues a lo mejor si tengo 50 años, soy una señora, pero eso no significa lo que tú estás queriéndome tanto. Entonces, creo que es muy importante que hayamos empezado a hacer nuestras, esos adjetivos que de alguna manera al patriarcado nos señalaban y nos hacían sentirnos más pequeñas, pues eso, viejas, que ya no estamos... De hecho, nosotras somos señoras, íbamos a conseguir los cumpis y íbamos cosas... Pero sí que es verdad que yo creo que es importante que nosotras nos hagamos eco y nos autonombremos y utilicemos quizás esos adjetivos, ¿no? Y los pongamos en positivo, ¿no? Porque es... Sí, sí, o sea, creo que es una de las cosas que hace el feminismo, ¿no? Reapropiarse de los términos con los que intentan descalificarnos. Y es una estrategia, yo creo que inteligente y que puede ser también divertida, ¿no? Si nos llamáis viejas, si nos llamáis... Pues vamos a hacerlo. ¿No? Pues vamos a mostrar lo que es. Lo que queremos es cambiar el significado a esas palabras a las que vosotros les estáis poniendo una connotación negativa y nosotras las podemos vivir de otra forma, las podemos reformular y las devolvemos de otra forma porque son viejas. Bueno, gorda. Sí. ¿No? Es que es increíble, ¿no? Que gorda se haya... Es como el descalificativo por excelencia que en lugar de ser algo descriptivo, no, mira, soy más gorda, menos tal... No, no, parece que es lo peor. O vieja, ¿no? Que te pueden decir en la vida. Y en ese sentido es verdad que Intensa también busca hacer eso. Intensa es al final lo que busca es también la reivindicación de la intensidad. Decir, oye, porque esto es malo. Vamos a plantearnos un montón de cosas y vamos a reapropiarnos también un poco de la intensidad y del término intensa. A mí, ya te digo, me ha encantado. De hecho, me autodenomino Intensa a partir de hoy. A ver, es la intensidad. Claro. Y es que además, o sea, con ese tipo de palabras nos educan para modular nuestra ira, nuestra reivindicación y hacernos callar y quedarnos en un espacio, pues eso, en el de lo privado, en el de tal. Así que todas hacer visible nuestro malestar y sobre todo todos los malestares que nos genere el patriarcado. Yo hay una cosita que te quería preguntar del libro que me ha llamado... Como te he visto, ¿hay qué dudas? No, pero reformulo luego. Ah, no, no, pues... No, no, no. Reformula. Pregúntale del libro porque yo le voy a preguntar otra cosa. Ah, bueno, pues entonces sigo con el libro. Hay un capítulo que me ha gustado que es el de amar intensamente que me parece interesante porque al final parece que nada de lo que hagamos está bien. Es decir, si antes nuestras abuelas eran mujeres sumisas, tal, de pronto nos hemos creído que había que ser la más moderna del mundo y tenías que comerte el mundo y tenías que... Y yo creo que todas esas reacciones al final les estamos haciendo el juego al patriarcado. Entonces, me gusta mucho cómo lo has ido un poco planteando ese capítulo. Háblame un poco de él porque me ha gustado mucho. Sí, yo creo que en el amor... Amor y familia creo que son dos capítulos que en general les deberíamos seguir dando más caña en el feminismo y creo que en amor y familia hay dos meollos muy grandes de lucha contra el patriarcado. Y en el amor, a ver, claro, ¿por qué amar intensamente? Porque por un lado salimos, claro, de una tradición y de unos mandatos tremendos, en cuanto no al amor ya, sino al matrimonio como mandato, como única posibilidad para ser una mujer decente. Y claro, de repente hay un cambio social y entonces nos vamos aparentemente a un extremo que yo creo que es pura apariencia, que no es real, en el que muchas veces ahora el mandato, pues no sé, es folla mucho, folla sin que te importe, venga, no pasa nada, tú empoderada, tú no puedes estar... yo creo que en realidad es mentira porque luego eso nos genera mucho malestar, nos genera también mucho malestar y no porque no podamos follar como queramos y cuando queramos y con quien alguien a lo mejor nos importe un día, por supuesto, sino porque al final nos hemos metido en esa trampa también en la que tampoco acabamos de reformular bien el amor, las relaciones, los valores con los que se construyen, cómo se construyen, qué es lo que esperamos, cómo... Al final la feminidad sigue súper atravesada por la mirada del otro, por la mirada masculina y uno de los mandatos más grandes que tenemos las mujeres es el estar en pareja y el complacer y el que los hombres nos deseen y nos quieran a cualquier precio, o sea, a cualquier precio, pongo un montón ahí de... me alimento mucho, ¿no? de otras que han escrito también sobre esto y de todas las cosas que estamos dispuestas las mujeres muchas veces por adaptarnos a ese mandato y a esa mirada y es tremendo, Mona Choyer, reinventar el amor, lo recomiendo muchísimo, es un ensayo maravilloso en el que habla, por ejemplo, ¿no? de... de hacerse pequeñas como una estrategia que hemos aprendido, que hemos interiorizado para mantener muchas veces a parejas a nuestro lado o porque creemos que eso es lo que... Esa es la manera. Esa es la manera que va a gustar y los hombres a su vez también se acoplan a la tal, entonces... Oye, que está bien tener al hilo de amor, entonces ahí voy a Bell Hooks que Bell Hooks dice parece que nos hemos metido ahora en una... en un modelo en el que podemos anhelar poder, podemos anhelar ambición, podemos anhelar cambiar el mundo, podemos anhelar todo eso, pero parece que es vergonzoso anhelar amor. No, no es vergonzoso, podemos anhelar amor si es que es humano y el amor es... ¿no? Joder, es también un motor obvio, ¿no? de... del mundo, ¿no? y de nuestras vidas. Anhelemos amor, busquemos transformarlo más profundamente, yo creo, de lo que lo estamos haciendo. anhelar amor no creo que te va a ser algo de lo que nos avergoncemos, ¿no? Anhelar, compartir y tener afectos. Sí creo que tenemos que darle una vuelta a ese mandato del no estar solas, entendido como no tener una pareja, especialmente una pareja hombre al lado, a todo lo que estamos dispuestas por hacer eso y creo que para eso necesitamos reformular redes de afectos, de cuidados, un planteamiento de vida que no tenga necesariamente la pareja monógama, con los planteamientos de siempre en el centro, yo, eso es súper perturbador en realidad porque es que la estructura social y económica está pensada para eso. desde la hipoteca hasta cuando tú te vas a empadronar, lo cuento también por algún caso, algún ejemplo personal, ¿no? O sea, tú si te separas, tu hijo no puede estar empadronado con su padre en una casa y con su madre en otra, hay que elegir. Y digo, joder, yo entiendo que administrativamente puede ser un lío, pero ¿tiene sentido que vivamos así? ¿O deberíamos empezar a pensar nuevas fórmulas para adaptarnos a lo que es la vida ahora? Porque si no, además cuando tú tomas decisiones que van en contra de esa idea de la pareja para siempre, monógama, familia, todo debe pasar por ahí, la familia, el deseo, el tal, todo, cuando tomas decisiones que van en contra de eso te das cuenta de que hay algo que no cuadra y tienes muchos incentivos para en realidad volver ahí porque desde administrativamente, económicamente, en la vivienda, en cómo cuadras en la vida de los demás, en cómo los demás también están haciendo su vida dándole toda la centralidad a la pareja con lo cual las personas que no viven así entonces lo tienen más complicado al final todo te empuja a volver otra vez a volver a ese modelo entonces, joder, anhelar amor es súper legítimo no querramos, creo que no deberíamos querer ser robots, gente que va sin sentimientos y sin emociones por la vida y creo que no es real pretender que vamos no, entonces anhelemos amor es súper humano no deberíamos avergonzar démosle una vuelta a cómo construimos a cómo lo estamos construyendo porque creo que ahí hay un meollo que las familias ahora no son como antes ahora, bueno, muy buenas no son como antes pero al final muchos se casan por lo que estáis diciendo por los papeles porque es más fácil por todas esas cosas muy buenos días yo te iba a preguntar cómo habías pasado la noche bueno, la he pasado bueno, la he pasado que estás de cuidadora tú estoy de cuidadora yo que nunca soy cuidadora mira tú por donde me recuerdas a mí me ha tocado me recuerdas a mí en mi tiempo ahora me cuidan a mí pero la última vez creo que dije que no era cuidadora y me han dicho que no, pues toma toma cuidados pero bueno como si si es que todas las mujeres acabamos cuidando ya te lo digo yo hola bonita la invitada más interesante tenemos hoy me encanta me encanta porque yo mi serma que siempre de las que leo al diario la sigue desde hace mucho tiempo y me lee a veces cosas y eso y la conozco yo desde pues desde lo de los micromachismos que ya me leía la sermita que yo decía que no pero usted es una moderna yo a ver yo no soy moderna yo soy lo que soy yo fui moderna en mi época lo que pasa no me dejaban ya os lo he dicho muchas veces pero si es la serma la que me me está haciendo feminista a mí me ha metido en el programa me ha hecho de todo que yo te quería preguntar tú como madre porque eres madre de un chiquillo además de un chico sí cómo lleva a tu chiquillo lo de tener una madre tan feminista bueno es pequeño estoy esperando a que se me revele luego no sé y me diga que en fin no quiero pensar no te diga pero de momento cómo lo lleva yo qué sé quiero pensar que bien a ratos no sé yo a veces le llamo esto igual luego me denuncia o algo a veces le llamo a mi pequeño ofendidito digo mira cuando tal porque claro yo es curioso primero es súper curioso como cuando tú desde peques les introduces cosas como hablar masculino y femenino lenguaje inclusivo y tal ellos muchas veces lo repiten o incluso les parece raro tal pero también cuando crecen y les va llegando otros estímulos obviamente entonces a veces te interpelan a ti ¿no? dices ¿y por qué me hablas solo? ¿por qué hablas en femenino solo? yo soy un chico yo ya pero yo soy una chica entonces a veces cuando me haces esas preguntas obviamente que me las hace yo digo mira mi pequeño ofendidito aquí pero bueno no sé espero que a ver luego también yo creo que tiene que ser ¿no? algo que evolucione que veremos cómo va evolucionando también ¿no? como él lleva ¿no? pues eso el feminismo de su madre y cómo lleva que su madre intente colar ese feminismo en las cosas cotidianas bueno es peque de momento pues claro me interpela por algunas cosas estoy seguro que vendrá más interpelación estoy convencida y ahí veré cómo la llevo yo ¿por qué le dirán? bueno porque bueno porque él también supongo que le van a llegar un montón ¿no? de en fin de otros inputs por otras vías ya le llegan y bueno pues habrá que ver es difícil porque sí que la culpa materna parece muy fácil lo voy a contar ¿no? seguro ¿verdad? entonces a mí también me viene más culpa por decir ostras ¿no? una madre que yo qué sé una madre que viaja una madre que escribe y que se expone personalmente y dice ciertas cosas de ella ¿no? una madre que tal ostras esto en algún momento se te iba a decir que que cómo te organizas tú para porque a ver siendo madre la jefa del periódico de de todo de los feminismos y de cómo te organizas tú para hacer las cosas vivo muy estresada vivo muy estresada sí y además lo quiero decir porque es verdad que creo que no hay que romantizar el rollo de ay cuántas cosas haces que a veces me lo hace me dice la gente yo me siento un poco mal porque digo ostras estoy como perpetuando el idioma el mito este de la tía que puede con todo y es como joder no puedo con todo me han salido un mogollón de cañas en los últimos años porque tú en los fondos te querrías ir unos días a la playa y descansar ¿verdad? a la casita del pueblo al pueblo eso de vez en cuando sí pero ¿cómo me organizo? a ver creo que tengo suerte tengo suerte porque tengo un buen trabajo y tengo un sueldo decente y eso para organizarse marca la diferencia porque si tienes un sueldo decente puedes pagar cuidados si los necesitas claro y eso hay que decirlo yo creo que no podemos obviarlo y hacer como que no está eso es fundamental eso es así y puedo vivir cerca del cole y puedo vivir cerca del curro y puedo pagar si lo necesito a alguien y darle un sueldo decente a esa persona y puedo tal y luego pues a ver es que la red familiar es imprescindible mis padres no viven aquí pero si los necesito vienen y luego pues la criatura tiene un padre del que no soy no somos pareja ahora mismo pero somos familia y tenemos muy buena relación y creo que eso hace mucho vamos que es un padre responsable sí es un padre responsable es un padre cuidador yo creo que es un padre cuidador podemos tener nuestras diferencias como todo el mundo pues un padre cuidador es un padre responsable siempre lo ha sido y eso implica que nos ayudamos mutuamente y que estamos intentando intentando poner en marcha Joren pues una familia que se sostiene aunque las dos personas que han tenido un hijo no sigan siendo pareja pero que se ayudan y se sostienen lo intentamos qué importante es eso lo intentamos que has dicho una cosa antes que que a mí me ha llamado la atención de 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 como las feministas pues tenéis ahí una presión también para eso porque al final somos mujeres humanas vamos yo no soy feminista pero pero lo que quiero decir te voy a contar una cosa mi serma el otro día su hija ha tenido un problema con un niño del colegio que la obliga a le da abrazo y ella se agobia y no sé qué y el otro día le contaba que se había hecho novia de él porque porque se había agobiado mucho y se puso a llorar y dijo es que yo me he hecho novia de él porque para que me deje en paz y le dijo madre hombre esto no la manera tal y le dijo es que no te lo he contado porque como eres feminista no quería que pensase de mí claro tú imagínate pues sí dile yo tengo miedo de lo mismo pero al revés al revés porque a mí lo que me da miedo también digo yo quiero ser un lugar seguro para él claro entonces evidentemente él ve cuáles son mis ideas pero quiero que él pueda contarme las cosas y que sepa que yo tengo unas ideas pero que soy su madre le voy a querer y le quiero ayudar entonces seguramente haga cosas que a mí no me parecen bien pero en todos los sentidos en esto seguro las hará obviamente porque para eso también yo tendré que asumir que él es una persona que tiene derecho independiente bueno que tendrá que seguir su camino y decidir cuáles son sus ideas pero claro yo pienso en eso pienso cómo hacer para que claro te perciben como alguien seguramente combativa y creo que perciben cuáles son tus ideas cómo combinar eso con hacerle sentir que oye pero yo estoy aquí y no te voy a juzgar y me tienes que contar las cosas y yo te quiero ayudar y no te voy a juzgar yo creo que es difícil también a mí eso me agobia también eso es muy complicado porque la serma se quedó blanca hombre me digas me digas esto no voy yo por buen camino por aquí porque si no me cuentan las cosas es muy complicado es difícil es difícil pues qué le dirías tú a las madres feministas que madre mía es que claro yo creo que tenéis mucho frente las feministas madres y yo lo veo y es como por todos los lados el trabajo el todo 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 yo que sé es complicado yo no y de hecho ya lo habéis leído en intensas y en feminismo vibrante lo que busco es navegar las contradicciones y no buscar ser ejemplo de nada y de predicar a decir tengo las soluciones para todo como madre feminista digo oye al final creo que transmitimos con lo que decimos y transmitimos con las vidas que llevamos y ahí y ahí donde yo pienso digo bueno igual es una manera de quitarme la culpa y así cuando viajo y hago mi vida me quito la culpa pensando que bueno que al final así es como le está viviendo lo que es pues tener una madre que aparte de tu madre es una persona y es una mujer con un montón de intereses y de gustos y de placeres y uno de ellos por supuesto ser su madre pero tengo muchos otros yo lo que le trato de transmitir no con lo que le digo sino con la vida que llevo es eso y quiero pensar que así contribuye de alguna manera a que vea a las mujeres como iguales y como equivalentes no como seres que van a adaptar sus vidas para él no sé qué relación tendrá con las mujeres no sé si les gustan pero se va a relacionar con mujeres va a haber mujeres entonces que se relacione con ellas como se relacione las considera así y creo que esa vivencia de pequeño de tener una madre con objetivos propios y con gustos y con tal estoy segura de que también igual me los echan cara en algún momento me dirá oye pues no estabas o no estás puede ser pero yo quiero hacer mi vida quiero transmitirle también eso y quiero vivir mi vida es decir no lo hago solo por transmitirle algunos valores sino porque es la vida que yo quiero llevar y son mis convicciones si no haces si no hicieseis eso al final volveríamos a ser volveríais a ser un modelo como nosotras que estábamos en casa cuidando de todo el mundo claro porque no nos dejaban salir sí eso y que lo que yo pienso también es cómo hacer lo que digo a las transmadres feministas es que nos ayudemos para seguir ejerciéndonos nuestro feminismo en las vidas que queremos por supuesto inculcándoles a ellos pues los valores en los que creemos pero cómo hacer y cómo seguir proponiéndonos pues dejarles a ellos y a ellas que hagan su camino y siendo conscientes de que a lo mejor bueno pues van a tener ideas en las que no estemos de acuerdo van a hacer cosas en las que no estemos de acuerdo pero bueno hay que yo vamos es que es el reto que yo considero también que tengo por delante entonces a las demás les digo ostras hagámoslo juntas vamos a transitar este camino de valores y de intentar dejando que esas personas pues sean lo que tengan y lo que quieran ser bueno pues os dejo que la serma ya me estará diciendo ahora abuela tira para allá bueno ha sido un placer igualmente a ver si nos vemos en otra seguro que sí nos vemos en el pueblo un ratito hasta luego yo te quería preguntar también formas parte de la asociación de periodistas de la red lo que pasa es que la verdad que la red ahora mismo está súper parada desde hace mucho tiempo sí porque yo la conozco desde hace desde hace muchos años no hablaría como parte ahora de nada ni como tal porque es verdad que es algo que está muy parado pero sí que sabes más o menos en qué sitio porque es verdad que al principio aquí en Madrid ahora mismo no hay algo o sea sí que en los últimos años además sí que después del primer 8M y tal han florecido ahí como muchas asociaciones también en muchos sitios de periodistas feministas o de tal pues en Castilla y León en Canarias hay movimiento en Cataluña en Euskadi o sea hay mucho es verdad que la red de Madrid desde hace tiempo está ahí como paradilla pero bueno las vidas que llevamos yo te quería preguntar por feminismo vibrante porque es un o sea a mí me flipó sobre todo cómo empieza porque me pareció muy valiente y además tú misma lo cuentas ¿no? en el libro ¿no? que hubo gente que te dijo no empiezas así porque tienes imagen de mujer seria de periodista seria y tal y y eso pero ¿cómo se te ocurrió? sí joder pues es que yo creo que la vida me puso el inicio delante de las narices y no podía no podía no podía decir que no a ese comienzo de libro claro y bueno porque al final feminismo vibrante empieza vamos a hacer spoiler pero porque creo que luego cuando lo lees te vuelves a reír ¿no? y vuelves a decir ostras feminismo vibrante empieza con una maleta que me retienen en el aeropuerto de vuelta de un viaje que me hago sola por puro placer y que la retienen porque ha saltado el vibrador ¿no? entonces el vibrador se enciende en medio del viaje al arma antiterrorista no nos dan las maletas están revisando una maleta y resulta que oh mierda hará la mía y la maleta sale vibrando a tope ¿no? y yo ahí en ese aeropuerto digo ostras vegana eres no feminista empoderada no tienes que sentir vergüenza pero claro un maletón ahí morado haciendo yo venga todo el mundo hasta luego adiós si os han entretenido las maletas por esto adiós entonces claro eso me sugirió un montón de cosas ya solo esa escena me sugirió un montón de cosas porque yo me sentí medio vergüenza además como que alimentó más mi culpa una culpa que yo ya tenía un poco por hacer ese viaje irme yo sola teniendo un hijo que en ese momento era más pequeño ¿era el primer viaje que hacías sola? no, tampoco era el primer viaje no, no pero había viajado más en España y quizás los que había hecho fuera sí que los había hecho acompañada bueno, no no era el primer viaje no, la verdad que había hecho otro sola pero digamos que en este no digo desde que habías tenido no, no sí, desde que no, tampoco no era el primer viaje que yo hacía desde que había tenido al peque pero sí que fue una decisión como muy es decir no había algo de trabajo a lo que agarrarme no había una compañía en la ciudad a la que agarrarme no había nada a lo que agarrarme que no fuera mi necesidad propia de tener ese espacio y de querer hacer ese viaje yo y eso sí es cierto que creo que hay mucha gente que ya bueno que sigue sin entender del todo que tú puedas querer ese espacio en ese momento teniendo pareja en ese momento teniendo un hijo pequeño hay algo que sigue chirriando y yo lo hice y entonces claro volver y nada más volver tener ese episodio pues de repente me vino la culpa de ostras tío es que ves y para qué me voy y talla la mira y la vergüenza y luego cuando dije oye igual esto mola para escribir sobre esto y hablar de por qué pese a todo el feminismo a mí me entraba culpa y vergüenza y tal y era como que sí que hay quien te dice oye joder pero igual es algo muy personal la gente yo que sé tú eres una periodista seria tienes una carrera tienes un tal a lo mejor contar esto y en ese momento fue como pues lo voy a hacer ¿no? o sea como que sí porque al final el feminismo vibrante es una busca rebelarse justo contra la vergüenza y contra el pudor ¿no? todas las elecciones que hago en ese libro buscan eso y la primera fue escribirlo fue decir no pues yo voy a contar esto no quiero es que estoy muy cansada de sentir vergüenza de sentir pudor de no poder compartirlo quiero empezar desde aquí ¿no? y quiero empezar desde aquí porque creo que es el punto de partida también ¿no? que visibiliza esas contradicciones que tenemos esas incoherencias esas culpas y desde ahí quiero empezar este libro sobre el feminismo del goce ahora hasta tal punto todas las elecciones tienen que ver con esto que hago en el libro que el libro está dedicado a mis abuelas a Fina y Ana le dedico mi libro y era porque durante partes de la escritura del libro yo sentí vergüenza pensando que mis abuelas lo iban a leer de repente estás aquí y digo hostia esto lo va a hacer mis abuelas y al final dije no pero lo que decidí fue pues me da vergüenza que lo lean digo pues se lo voy a dedicar porque como es toda una rebelión contra eso digo pues lo voy a hacer mío ese miedo y ese pudor y se lo voy a dedicar a mis abuelas que además hablo mucho de esas diferencias entre nuestras abuelas nosotras bla 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 coño ya no pudieron tuvieron mucho menos acceso al disfrute y al placer que en lo que nosotras tenemos me parece súper injusto me duele es algo que me duele a mí también me duele de verdad mucho me parece tremendamente injusto esta sensación todo el rato de que mis abuelas siempre no siempre yo vivo a través de ti cuéntame tus viajes digo es que me jode ¿no? digo ¿por qué? ¿no? ¿por qué? hay tantísimas mujeres mayores que te transmiten eso porque además tenemos tenemos la inmensa mayoría tenemos la perspectiva de que no de que no hablan pero si las escuchas te cuentan te cuentan muchas cosas o sea bueno y que muchas siguen conviviendo con sus propias vergüenzas y pudres de su época es que ellas también si nosotras hemos crecido con las nuestras pues imaginémonos ellas ¿no? que muchas han pasado por una guerra o por una posguerra en fin que a mí feminismo vibrante me parece un alegato al placer femenino o sea a nuestro placer a decir pues eso ya está bien o sea esto es lo que lo que quiero de lo que quiero hablar porque es lo que sentimos porque es la realidad de nuestra sexualidad en parte y te quería preguntar porque en los últimos tiempos con respecto de la educación sexual y un poco toda la movida que está habiendo con respecto a la gente más joven y o sea a mí me espeluzna un poco los datos que que se recogen ¿no? de cómo imitan la pornografía o sea yo digo ¿dónde queda el placer de estas chavalas chicas jóvenes y tal porque creo que creo que una generación o dos antes sí que han podido trabajar un poco más independientemente de que tenemos muchos pudores y muchos tal pero hemos podido tener una puerta un poco más abierta al tema del placer y ahora quizás es demasiado abierta pero como que todo gira sobre un consumo yo creo que no creo que la puerta esté ahora más abierta que nunca al placer creo que la puerta está ahora más abierta que nunca al porno es lo que te quería decir son diferentes tampoco idealizaría lo que pasaba antes porque creo en realidad que la diferencia es la modulación del acceso al porno pero yo no siento que yo haya tenido una educación sexual en el cole por ejemplo más me la dieron en mi familia mi madre es una persona que no me dio acceso con todo me tal pero lo que pasa es que ahora esa exposición al porno yo creo que es súper fuerte es cierto que es súper fuerte son muy jóvenes claro pero lo que hay es una carencia de educación sexual y afectiva yo es que veo que ahí estamos fallando como sociedad como familias muchas veces pero es que es enorme es que si ya hay poca la que hay suele ser eso muy biologicista muy centrada en cuerpo procesos riesgos pero es que no hay una conversación sobre el placer el deseo el sentir el tal es que eso es súper necesario y lo que tú decías el amor también sentimientos las cosas que uno las emociones que nos puede generar total entonces yo creo que es que hay tanta ausencia tenemos una ausencia brutal de eso y al mismo tiempo tenemos un material pornográfico que se ha uberizado porque eso también se ha uberizado es decir un porno de la hostia que ahora mismo cualquiera puede subir desde cualquier lugar los tubes estos gratis bla 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 pues claro hola tenemos algo que está súper descompensado entonces hay que hacer algo con eso yo creo que pensar todo el rato en el porno y no pensar en lo otro yo creo que no es la solución tampoco o sea tú puedes pensar podemos pensar en qué hacemos con el porno podemos pensar en hoy hay maneras de poner filtros de edad y tal y me parece bien que pensemos en formas y filtros y tal por supuesto pero que hace falta de verdad una educación un cambio y que las familias también se responsabilicen o sea tenemos que pensar en la educación sexual formal y en los coles y los institutos por supuestísimo pero también las familias y creo que hay siendo muchísima vergüenza pero cómo le voy a hablar yo tal de esto es que igual es muy pequeño no sé no sé es que yo para o sea para mí ahí hay un el kit de la o sea el mayor problema yo lo veo en la familia en el sentido de o sea es verdad que el acceso gratuito al porno desde cualquier lugar en cualquier tal es es un agravante de esta situación pero el hecho de que niños o niñas muy jóvenes estamos hablando de iniciación al porno con 8 o 9 años tengan acceso a un móvil o a un cualquier tecnología que les pone el porno en la pantalla sin con cero educación sexual y sin control claro nos lleva a las manadas directamente bueno hay dos cosas una por un lado estos datos del acceso a los 8 a los 9 o tal que la gente tenemos que ser conscientes de que ese acceso no llega porque ellos estén buscando porno llegan porque muchas veces en los dispositivos de los adultos que se los dejan o se los dan no hay controles o tú sí que tenías una búsqueda o un tal y entonces eso le aparece es decir que también hay creo que hay una responsabilidad adulta es que es a lo que me refiero hay una responsabilidad adulta es decir a ver qué dispositivos das con qué herramientas de seguridad y es algo que a mí también me preocupa un montón y que pienso ostras creo que hay que ponerse mucho las pilas en esto los controles parentales para dar dispositivos lo más seguros posibles en ese sentido aunque luego creo que también hay una conversación ahí compleja sobre bueno pues eso porque Google si tú haces una búsqueda que tiene que ver a lo mejor con sexo y no de tal sí que necesariamente te manda porno y todo eso porque entonces también tenemos un problema con eso y luego también si yo soy prudente con que porno igual a manadas y no porque hay diferentes perspectivas y me parece interesante escuchar las diferentes formas que hay de ver esto yo creo que violencia sexual ha existido siempre violencia sexual en grupo ha existido siempre y feminismo vibrante también habla de eso porque justo también nace de yo cubro el juicio de la manada todo eso me trae una serie de reflexiones y tal creo que hay un problema en cómo se entiende en general el sexo el poder también la masculinidad creo que tenemos que ir esa creo que es la raíz en realidad de que exista la violencia sexual luego la violencia sexual se puede ejecutar de diferentes maneras se puede ejecutar en grupo pero se puede ejecutar solo se puede ejecutar con una tía que no conoces nada o se puede ejecutar con tu pareja con tu novia con tu o con la tía cada vez que has quedado y creo que hay mucho ahí mucho sustrato luego el porno bueno por supuesto puede dar una idea puede darte más la sensación de que tu masculinidad también pasa necesariamente por hacer determinadas prácticas incluso por grabarte con tus amigos para demostrar a los demás tu masculinidad por supuesto pero creo que hay muchos otros elementos de verdad o sea muchos otros elementos que no podemos dejar de lado en que la violencia sexual exista y en que exista una violación grupal que es igual de importante que otro tipo de violaciones porque también desde los medios yo también muchas veces he sentido frustración de por qué de repente hablamos todo el rato de un tipo de violación y de otros no bueno y eso también es una reflexión que no nos implica solo desde los medios implica a todo porque es como joder porque la poli siempre te cuenta más estos casos y en cambio no te cuenta bueno pues sí porque tiene otra complejidad bla 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 pero entonces de repente nos vemos con una ola de pinchazos sumisión química hace poco un caso de sumisión química que salió por ejemplo era sumisión química porque la tía había ingerido voluntariamente drogas eso también es sumisión química en cambio muchas veces no se entiende así y es como porque es voluntario claro bueno es como si yo voy borracha y alguien se aprovecha de mí eso es igual violencia sexual y es sumisión química y es violencia sexual pero no es que nadie me haya tenido que suministrar algo pasa que muchas de las sumisión química ya nos lleva a ese relato de monstruos que nos intoxican adrede y es como no solo es eso que también existe sino que también se aprovechan simplemente de la intoxicación que ya puede llevar una porque ha decidido tomarse esto o lo otro bueno no sé que hay un relato ahí que sí que el porno es un elemento que tenemos que atender lo que quiero decir lo que quiero decir un poco es que la parte la parte familiar ya sí sí tiene que o sea las familias tenemos que ponernos las pilas y antes de dar un teléfono o tal tener esa conversación y hablar de lo que es la pornografía y porque se lo van a encontrar el momento que tengan un cualquier aparato que se conecte a internet sin control parental se van a encontrar sí total bueno y si no es en el que le da a su familia en el de un colega en el de un amigo una amiga por eso es que me impresionó mucho mira entrevisté hace poco a Erika Luz es que es lo que te iba a preguntar por eso porque la entrevista con Erika me encantó pues la entrevisté y a mí misma también me sorprendió porque ya las guías que han hecho recomiendan hablar del porno desde los 8 años y yo le dije de verdad desde los 8 años y me dice a ver hay que modular un poco lo que le vas a contar pero que sepan que existe ese tipo de imágenes simplemente la existencia para que si se las encuentran a lo mejor o puedan decirte oye tal o que sepan que oye igual que hay un cine de superhéroes que hay tú sabes que eso no es verdad que es cine si ves cine en el que hay personas que practican sexo tú pues mira puedes comentármelo o podemos hablar de eso porque probablemente de lo que veas tampoco es real es gente que está exagerando mucho y joder su propuesta es empezar desde muy peques o sea a decirles que eso existe luego ya conforme van cumpliendo años tal y a mí me a mí misma me sorprendió digo ostras joder desde tan peques yo cuando leí la entrevista el otro día aluciné y te quería preguntar por ella porque me pareció muy a ver sí sí es interesante yo te iba a decir yo me encontré de morros con esto porque mi hija resulta que tiene una amiga que le enseñó una imagen wow y tiene 8 años joder entonces directamente ya le tuve que explicar qué es la pornografía qué es un tipo de imágenes que se pueden encontrar en internet y que lo que hay no es una relación sexual afectiva no es lo que habitualmente pues vivimos las 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 personas en el mundo real y que eso era algo que bueno me costó la vida porque de repente me vi teniendo que explicar algo que que tal pero o sea yo soy partidaria de de primero antes de nada una educación sobre los dispositivos o sea sí sí que necesitamos yo creo las adultas necesitamos también esa educación para saber cómo hacer porque yo creo que se nos escapa también incluso qué es la mejor manera de hacer qué herramienta tienes que utilizar para bloquear esto sí 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 eso eso por un lado por otro lado que las familias empiecen a tomar conciencia de la responsabilidad que tienen cuando dan cualquier tipo de dispositivo a una criatura de 8 o 9 años porque es una puerta a un mundo desconocido incluso para para el propio adulto que a lo mejor no has buscado nunca nada raro pero va a llegar siempre va a haber un amigo va a haber un tal que va a tener tu criatura que le va a decir mira pues es total y lo va a ver entonces estar prevenidos yo creo que va a ser la mejor manera de trabajar esto o sea que conversar pues jo tenemos tenemos ahí un detallito para ti yo me quedaría hablando mogollón pero pero es que sabemos que estás con tus con tus con tus dolores con tus costillas y ya nos veremos en otra no queremos tenerte mucho pero te hemos traído un regalito te hemos traído un detallito un regalito de Manolita que 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 siempre solemos solemos traer que chula me encanta me encanta así que y dentro tienes una cosita y dentro tienes una cosita que además como tocaba tocaba feminismo pues que bonito te he hecho unos pendientitos bueno 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 me encantan con unas calaveritas moradas son súper chulos me flipan pues que bonito muchísimas gracias pues muchas gracias las calaveras están recicladas de pulseras y lo otro es plata súper bonitas me encantan así que muchas gracias y nada gracias por el ratito yo encantada de charlar me encanta yo como veis tengo carrete aunque con las costillas rotas hombre tengo carrete hasta con las costillas rotas y que me cuesta reírme pero me encanta pues ha sido un auténtico placer yo ya tenía yo tenía muchas ganas y me ha encantado además hacerlo después de haberme leído el libro mira porque así porque así también y decir que me ha encantado que es súper recomendable tanto feminismo vibrante que que habla de de nuestro placer y de y de y de nuestros miedos nuestras trabas morales nuestras historias y esté intensas que vamos me lo me apropio la palabra bueno no me la apropio la comparto para decir que a partir de ahora pues eso me declaro intensa claro que sí 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 y nada más pues poquito más lo he dicho darte las gracias esperamos que te recuperes de todo prontito que puedas seguir con con la presentación del libro que te ha quedado ahí un poquito partida pero bueno así que os animamos a que cuando comience otra vez la gira de presentación os animéis a a a ir a escucharla comprar el libro leerla en el diario y y poco más poco más y poco más y a vivir intensamente eso manolitas que podéis seguirnos en las redes sociales ya lo sabéis no sé por qué en lugar de mirar mirar si yo digo que estoy aquí mirando como una tonta pero bueno pues eso que podéis seguirnos en las redes sociales apoyarnos ya sabéis todas esas cosas manolitas.com manolitasalafresca.com o .es eso es y en todas nuestras redes sociales arroba manolitasalafresca así que nada y nada más hasta la próxima hasta la próxima adiós me encantan ¿sí? ¿sí? Gracias.